A vueltas con la renovación de Dembélé en Barcelona, son muchas las veces que se ha comparado a Mbappé con Dembélé. Las declaraciones de Laporta, los halagos, la confianza de Xavi en él, ambos franceses han tenido dinámicas muy diferentes esos últimos años, pero ¿son realmente comparables? Mbappé actualmente está muy por encima de Dembélé. Kylian es una de las promesas más altas de futuro y Dembélé, que ha encadenado lesión tras lesión, se ha ido quedando atrás. Aunque su futuro parece no tener límites y Xavi y Laporta tienen confianza ciega en él. Mbappé siempre ha estado por delante de Dembélé en lo que a materia goleadora se refiere. En la 19-20 promedió Kylian 0,99 goles por partido. La temporada pasada la cerró con más de un gol por partido, mientras que Dembélé nunca ha superado en las últimas tres temporadas un coeficiente de 0,40 goles por cada 90 minutos jugados. Aunque sí es cierto que en materia de regate, Dembélé planta cara y planta cara sería a Mbappé. Los datos son muy parejos en las anteriores temporadas, pero este año y ahora más con los primeros pasos en la vuelta de Xavi, Dembélé está destapándose como un desequilibrador nato. El culé tiene una media de seis regates exitosos por partido, mientras que Mbappé no supera los cuatro. Dembélé además mejora a Mbappé en pases claves dentro del área y en faltas recibidas. Estos son los datos que comparan de forma exhaustiva el rendimiento de cada uno. Datos de B-Soccer comparando a Ousmane Dembélé y a Kylian Mbappé. Temporada 19-20. Dembélé recién llegado a Barcelona y Kylian todavía sin ser un gran fijo en el PSG como hombre líder. Vemos a un Dembélé por debajo de Mbappé en casi todos los parámetros más ofensivos y determinantes. Temporada 20-21. Vemos a un Dembélé mucho más parejo a Kylian en términos de desequilibrio, juego y regates, aunque Mbappé por encima está en todo. Y temporada 2021-2022. Donde Dembélé supera a Mbappé como generador de ocasiones y como gran regateador, siendo eso sí Mbappé más goleador y certero en todo lo que se refiere al gol. La realidad es que Mbappé está a varios escalones por encima de Dembélé como goleador, no hay dudas. Pero si Dembélé es capaz de alargar en el tiempo sus datos ofensivos, la apuesta de Xavi Laporta será un éxito.